hola bienvenidos al segundo bloque de la tutoría del día de hoy para los que recién se enganchan mi nombre es alejandra soy docente de la cátedra de biología de introducción a la biología celular y hoy estamos aprendiendo sobre mitosis que es uno de los tipos de división celular y ciclo celular como les dijimos como les dije en realidad no les dijimos en el primer bloque en este segundo bloque vamos a hablar sobre la regulación del ciclo celular por lo tanto si se engancharon recién les recomiendo que busquen en el primer bloque justamente para que todo lo que veamos en este tenga sentido bueno entonces habíamos dicho que la interfase que está compuesta por g1 por s y g2 era el período en el cual la célula permanecía casi todo el tiempo sí y la fase m tenía que ver específicamente con el proceso de división celular entonces en algún punto de g1 la célula toma la decidir de la decisión decide dividirse sí cómo sucede eso básicamente vamos a tener diferentes estímulos se acuerdan cuando vimos interacción entre células que habíamos comentado que las células en general los procesos que llevan a cabo que tienen que ver con sus funciones están señalizados están marcados en general desde el exterior como por ejemplo como sustancias inductoras como hormonas o como factores de crecimiento en este caso específico que le van a indicar a esa célula que tiene que que dividirse en este caso entonces a ese punto de regulación lo vamos a llamar punto de arranque o de control g1 y porque decimos que es un punto de control justamente porque la célula lo que requiere es verificar que se tenga las condiciones tanto internas como externas para que es para poder dividirse entonces pasado a este punto de arranque vamos a tener un segundo control ese control se va a encontrar en la en la fase s y que va a tener con que ver con que en la fase si en la fase es ese y que va a tener que ver con que justamente la célula tiene que verificar que toda la replicación de ese material genético fue hecha correctamente se acuerdan cuando vimos replicación que podía haber errores en el proceso y que pasaba esos errores podían llegar a resolverse entonces en el punto de control 2 lo que vamos a hacer la célula va a verificar que su material genético esté correctamente replicado y llegado el caso que no lo estuviera que algún error no haya sido salvado que pasa hay otra proteína que es la proteína p53 que participa de esa verificación y actúa en que si no hubo una si no se corrigieron esos errores esa célula y si esos errores son graves esa célula va a un proceso de muerte celular programada o apoptosis que ya vamos a estudiar en otra tutoría y que justamente en ese proceso participa también activamente la proteína p53 luego tenemos otro momento de control que sucede específicamente en una de las etapas de la división celular por mitosis y es el punto de control que se llama control del uso mitótico porque porque justamente nosotros la célula debe verificar que todos los cromosomas estén ubicados en la zona ecuatorial y agarrados a una de las fibras de cinetocóricas del uso mitótico eso cuando veamos las etapas lo vamos a comprender mejor ahora vamos a hablar un poquito ya hablamos que el punto de arranque tiene que ver con estimulación o estímulos externos que le indican a la célula que tiene que dividirse y además hay otros otras proteínas que participan y que las tienen esquematizadas en la parte de abajo de este esquema y que son las ciclinas el nombre de ciclinas tiene que ver con que tienen un período cíclico en el cual aumenta su síntesis y después aumenta su degradación con lo cual su concentración aumenta aumenta y disminuye y disminuye todo el tiempo cíclicamente en nuestro ciclo celular obviamente y después tenemos otras moléculas que también participan que son las quinazas dependientes de ciclinas que como su nombre lo indica fosforilan y para justamente cumplir con su función tienen que asociarse a las ciclinas las quinazas dependientes de ciclinas terminarían siendo como las efectoras que generan realmente el pro o sea que estimulan o activan cada proceso en la siguiente placa y ahora viendo cómo participan justamente estas moléculas dentro del ciclo celular vamos a ver que cuando la célula recibe el estímulo que tiene que dividirse empieza a aumentar que la ciclina g1 te acuerdan que habíamos dicho que era cíclico empieza a aumentar su concentración todas las quinazas dependientes de ciclinas tienen una concentración constante cuando se alcanza un umbral se forma un un complejo que se denomina spf y que tiene que ver con o sea esa sigla quiere decir factor promotor de la fase s y por qué porque ese factor promotor que va a hacer va a hacer que la célula comience con la fase s o la fase de síntesis o sea que duplique finalmente su material genético cuando termina esa fase obviamente la ciclina disminuye su concentración ese complejo se desarma y esto con que tiene que ver justamente con que nada más hay que replicar el material genético una sola vez en cuando la célula terminó para pasar a la fase g2 empieza a aumentar que la concentración de la ciclina m sí y con que se con que se va a asociar con la quinaza dependiente de ciclina cdc2 se van a formando un complejo y el que es el complejo mpf que también vemos en el esquema y ese complejo la sigla significa factor promotor de la mitosis y esto que quiere decir que es el control se pasan esos controles y en las efectoras que serían las quinazas dependientes de ciclinas que van a ser van a actuar sobre otras moléculas van a fosforizar la fosfor y fosforizar las y que van a hacer activarlas para que para que la célula pueda entrar en la mitosis entonces resumiendo lo que vimos es que tenemos moléculas que participan de ese control tenemos las ciclinas y las quinazas dependientes de ciclinas que son las efectoras dirigimos que se forman diferentes complejos también dijimos que el primer control que es cuando la célula decide que va a entrar en etapa de visión celular y por eso sigue el ciclo o sea entra en s y en g2 para arribar y finalmente a la etapa m que es de la de división propiamente dicha tenemos estímulos externos que pueden ser hormonales acuérdense que siempre que decimos hormonales estamos hablando de una interacción endocrina en cambios también esos estímulos pueden ser de células vecinas y esa interacción se llamaba se acuerdan para que los espero en el próximo bloque para ver específicamente las etapas de la mitosis un saludo de en la parte superiora